Música 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 Estamos con Florencia Suárez, la jugadora que para nosotros fue la mejor de Udeler Bueno, queremos que nos cuentes como viste el partido hoy, a pesar de que perdieron, empezaron muy bien Sí, empezamos muy bien, estábamos bastante confiadas Bueno, ahí ya hicieron el gol, después nosotras hicimos el gol Pensamos que la verdad que íbamos a poder ganarlo, pero bueno, después, cosas del partido, ¿no? Nosotros no lo habíamos visto todavía, tu equipo, y la verdad que nos sorprendió lo bien que tocan arriba, tienen buenas jugadoras Creo que en la mitad del primer tiempo apareció ese gol medio raro con el remate Como que ahí se desnortearon un poco, pero en líneas generales vimos un buen equipo Sí, a nosotros nos pasa, a veces cuando nos meten en un gol, medio que ahí se nos cae un poco el ánimo Pero a mí me parece que este partido fue diferente y tuvimos todo el partido ganas de ganarlo Y ya, bueno, no lo pudo dar, pero las intenciones estuvieron, dejamos todo como siempre ¿Cómo viene Udeler en el año? Estamos ahí, más o menos, en mitad de tabla, más o menos para abajo Pero bueno, vamos a ver qué viene en los siguientes partidos Aparte, nunca estamos todas, es un equipo que bueno, todas trabajamos, estudiamos, es difícil para combinar con las prácticas Entonces, lo hacemos lo que podemos en realidad, dejamos todo acá ¿Cuánto hace que estás jugando Udeler? Cinco años ¿Empezaste acá jugando? Sí, empecé acá, en un equipo sí ¿Y de chica jugaste en el liceo? Sí, en la escuela con mis compañeros, en el liceo, donde hay una pelota, yo estaba donde pudiera meterme Pero claro, todas nosotras empezamos a jugar al que entramos a la universidad, nuestra mayoría Bueno Florencia, querés mandarle un saludo a alguien, aprovechar que está la cámara ahí No, a nuestras compañeras, a mi familia y bueno, nada más Bueno, muchas gracias Bueno, gracias a vos